Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, ¿cómo valora su gobierno sus medidas contra la contaminación? Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias por la pregunta, señora Ruiz Huerta. El gobierno valora muy positivamente todas las medidas que se están tomando contra la contaminación. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señora Ruiz Huerta, su turno de réplica. Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, cuando parecía que su gobierno no podía hacerlo peor, ha vuelto a sorprendernos con su pasividad ante la contaminación. Según la ONU, la principal causa de mortalidad en el mundo por razones ambientales es la mala calidad del aire. En España, la contaminación produce 30.000 muertes al año y los costes sanitarios representan un 3,5% del PIB español, según el Banco Mundial. Datos tan alarmantes deberían preocupar a cualquier gobierno interesado por la salud pública, pero no es el caso del Partido Popular. El pasado 30 de enero, la Unión Europea llamó a capítulo al gobierno de España para que respondiera del incumplimiento de las directivas de calidad del aire en el periodo 2010-2015. La avergonzante excusa de la ministra Tejerina ha consistido en responsabilizar a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que son precisamente los que están adoptando medidas para atajar este problema. La gestión de la calidad del aire está transferida en gran medida a las comunidades autónomas, pero ustedes, como de costumbre, solo se dedican al postureo, alardean del cambio de protocolo de contaminación y de su nueva Comisión de Cambio Climático, eso sí, sin presupuesto asignado. En Madrid, más del 70% de las emisiones de óxido nitrógeno y partículas en suspensión son debidas a los gases que emiten los coches. Y más de un millón de automóviles entran cada día en la capital desde otros municipios. Mientras tanto, ustedes promueven la ampliación de las grandes vías de acceso, como la A1, que supondrán un mayor tráfico para la ciudad. Y en su empeño, olvidan incorporar el carril bus-bao que promovería el uso del autobús, que es la verdadera solución a este problema. Ninguno de los escenarios planteados por ustedes restringe el uso del vehículo privado. Se limitan a dar recomendaciones no obligatorias y a establecer reducciones laxas. Como le he dicho, en muchas ocasiones debería usted tomar nota de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Madrid para combatir la contaminación. Podría, por ejemplo, enmarcar su protocolo en una ley de movilidad sostenible que fije el marco normativo necesario y permita planificar una mejora del transporte público a nivel regional. Y esto, además, ayudaría, por ejemplo, a mejorar la situación de abandono y mal funcionamiento en que mantienen ustedes a cercanías de Madrid. Su protocolo, señora presidenta, es una oportunidad perdida para coordinar las actuaciones de los municipios y actuar contra la contaminación. El aire que respiramos está perjudicando nuestra salud y es hora de que su gobierno se tome este asunto en serio. Pero, claro, están ustedes tan ocupados escondiendo su corrupción que apenas les queda tiempo para nada más. Para colmo, en materia de salud, lo único que tienen ustedes es algún experto en burlarse de la esquizofrenia. Y encima a eso lo llama inteligencia. En definitiva, que necesitamos urgentemente mascarillas.